¿Qué tal Epicuber? ¿Cómo están? El día de hoy, viendo notablemente que en YouTube no existen vídeos en español de cómo configurar tu GAN XS y tu GAN versión 2, que por cierto viene con los Gs del XS, les traemos este vídeo y aquí vamos. Y bien, te lo has comprado tu XS y te habías preguntado ¿qué es esto? Bien, estas son las tapitas que vienen, bueno de repuesto por así decirlo, pero sirven para el GAN Robot, ya que con las tapas que viene el GAN XS de por sí, no se puede. Y te viene con esto que es el nuevo sistema de ajuste de GAN, que es muy similar al del Waylon BRR. Vamos a verlo por dentro ahora. Otra cosa, para abrir las tapitas del GAN XS es preferible no agarrar de las esquinas como usualmente se hace en la mayoría de cubos, sino más bien agarrarlo acá en la parte del centro y simplemente empujar hacia arriba y se abre fácilmente. Bien, y vemos que viene con el nuevo sistema, solamente que yo le he cambiado porque normalmente viene con el celeste, que es el 1 y el 3. Ahorita vamos a ver qué significa esto. Este viene con el 2 y 4. ¿Qué significa esto? Y bien, acá tenemos el manual para ver qué significan estos Gs, más o menos los números. Vemos que el celeste que viene a ser este acá, viene con los números del 1 al 3, mientras que el azul con el que le he cambiado yo, viene el número 2 y 4. ¿Qué significan estos números del 1 al 4? Vemos en esta tablita que el 4 tiene una mayor probabilidad de hacer pop o un corner twist, pero a su vez tiene más corte de esquinas, mientras que el 1 viene a ser lo contrario. Tiene un poco menos corte de esquinas, pero menos probabilidad de hacer un corner twist o un pop. Y bien, una vez explicado esto, te preguntarás para qué sirve esta llave. Vamos a abrirlo. Bien, tenemos los Gs con la llave. Para mayor comodidad vamos a sacar todos los Gs de una sola, sin perder ninguno. Lo sacamos y ahora esta llavecita vamos a explicar para qué sirve en sí. Y bien, tenemos la llave y ya el cubo para desmontarlo, por así decirlo, o configurarlo. Esto se inserta de esta manera, como incrustándolo nada más. No se engancha ni nada, es suelto. Y ahora, al igual que el WR, el GAN viene con 6 cambios. Estos cambios ayudan a la elasticidad del cubo en sí. Entonces, nosotros mientras que giramos hacia el lado izquierdo, o sea, en sentido antihorario, giramos y vamos a sentir un cliqueo. Ahí sentimos uno. Y cuando llegue al número 6, vamos a sentir que se reinicia, por así decirlo. Bien, eso es todo lo que se puede hacer simplemente con esto de acá y el ajuste nuevo que tiene GAN. Ahora vamos a pasar a cómo cambiar los Gs de por sí. Y bien, ahora, cómo sacar los Gs. Vamos a pegar eso un poquito más para poder ver. Vemos que aparte del número 2 y el número 4 con el que viene de azul, hay como un símbolo de precaución, por así decirlo. Es en ese símbolo que tenemos que poner el Gs, las Gs, perdón, para poder sacarla e intercambiarla. Vamos a mostrar cómo. Se preguntarán por qué el GAN XS no viene con llave. Es porque simplemente, abrimos un poquito, simplemente con los yemas de los dedos, empujas y giras hacia el lado de la precaución. Bueno, del símbolo de precaución, por así decirlo. Entonces, simplemente empujamos, giramos, vamos girando. Y ya. Simplemente se nota que ya está salido. Sacamos el Gs. Y simplemente se intercambia con el otro nada más. Igual, empujamos y simplemente corremos hacia el lado izquierdo. Y eso es todo. Y bien, antes de acabar el video, vamos a aprovechar para mostrarles también de cómo se cambia la fuerza de los imanes, ya que también está en el folleto de GAN. Acá podemos ver. Vemos en esta parte de acá que en el medio, bueno, cabe la redundancia, es la media fuerza del imán. Cuando está hacia afuera es que es más fuerte y cuando está hacia adentro el imán es más débil. Vamos a mostrarlo en el cubo. Bien. En este caso, yo no he movido nada el cubo. Los imanes me gustaron tal como está, tal como viene. Pero si tú deseas que los imanes sean un poco más fuerte, según el folleto, tendrías que empujar el imán con tu dedo hacia afuera. Es decir, hacia este lado de acá. Y si lo quisieras un poquito más suave el imán, casi ni se siente, tendrías que empujarlo hacia adentro. Quiere decir, hacia el core, por así decirlo. Y bien, SPCubers, con este video les hemos querido dejar en claro cómo es que se configura los GES y aparte también los imanes y el nuevo sistema que tiene GAN, cómo funciona. No se olviden de compartir, darle me gusta y suscribirse. Muchas gracias y hasta pronto. Gracias.